En esta familia fuera de lo común... Niños, nada de magia en la mesa. La magia llega de forma natural... Ojalá tuviera poderes. ...cuando crees en ella. Aprenderé magia y me convertiré en una magai poderosa destinada a salvar a todas las criaturas mágicas. La música y la magia pueden convivir en la armonía. Vas a desear no haberte acercado jamás a mí o a mi familia. Una familia monstruosa. Próximamente. Música